Hoy voy a intentar dos trucos con el skate Que no se si se ve A ver Lleva uno, este es uno El que es así No, eso no puede Ah, eso no puede ser eh No estoy haciendo esto Por hacer tantos trucos con el skate Ahí tengo como un pequeño lastimador No se si se ve por ahí Un poquito rojo ahí Chao Un poquito